¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Valentino, Valentino, 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 Valentino! ¡Wow! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un clardito! ¡Un clardito! ¡Corre, corre, corre! A ver cómo saltas. ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Muy bien! ¡Estás mejor! ¡Estaba mejor mi bebé, ¿verdad? ¡Estaba mejor mi bebé! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bellito! ¡Hala! ¡Vamos a nebulizarnos! ¡Valentino! ¡A nebulizarnos! ¡Venga, va! ¡Vente conmigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos!